Voy a verla, mi niña. Ella estaba muerta. El lunes 21 de agosto, un disparo fortuito cobró la vida de Emily Paredes de 12 años, una niña con sueños y metas que apenas empezaba a conocer los retos de la vida. Es evidente el dolor de la madre al ver cómo personas desconocidas terminan con la existencia de su hija. Mi vista no vi, no supe nada y corrí. Cuando corrió una cierta distancia no escuché los pasos detrás de mí y de la nena. Cuando yo volteaba a ver la nena iba por otro rumbo y yo por otro. Quise ir donde vio, pero tuve tanto temor de regresar. Y solo seguí corriendo hasta donde mis piernas me alcanzaran y yo volteaba a ver a la niña. Todavía me volteaba a ver, cuando ella me volteaba a ver ella cae desplomada. Yo pensé que solo era una herida, pensé nada más. Nunca me imaginé que me habían quitado la vida a mi hija. ¿Se logró reconocer a los hombres? No, yo nunca, no vi nada, no, no, solo las detonaciones, no, no los vi. ¿Cuántos disparos fueron? Ay, yo no sé, fueron muchos, no sé, no los puedo contar, no sé, no los puedo contar. Pero si ellos me están viendo, yo los perdono, yo los perdono. Pero me han quitado a mi niña, yo los perdono, no les guardo el rencor. Que ellos tengan misericordia. Y que puedan arrepentirse y cambiar su corazón y sus pensamientos. Porque en luta son muchas madres. En el interior de un férretro color blanco, el cuerpo de Emily Paredes fue sepultado este martes a las 2 de la tarde, en el cementerio general del municipio de Villanueva. ¡Gracias! ¡Gracias!